...que te olvide... ¡Arriba la visión! Yo no sé si te olvidas, señorita... Probablemente... ...cuentra como tu cariño para mi... ¿Por algo quieres? Por favor, lo mostrarás como a tus pies... Que juegas suerte... Que no disfrutes... ...que lo aproveches... ...el me pide... ...que trate de olvidar... ...el tiempo libre... ...porque es más fácil... ...que te vuelva yo a querer... ...a que te olvides... ...a que te olvides... ...a que te olvides... ...como faría... ...lejos me fui... ...lejos, muy lejos... ...me fui con rumbo desconocido... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Por ustedes, por Nochistlán, arriba las copas, a las de vidrio pues. ¿Y para qué me haces llorar? Que no ves cuánto te quiero, ¿y para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo, y yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado, pues toma, y menos, por un amor, ¿se la saben? ¿Por qué me haces llorar? Si sabes, saquen el jontro que traen adentro. Hoy me voy a emborrachar, a no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché. En Nochistlán, por ti. Muchas gracias, los quiero. Y si música me vale mal. ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir? Hoy me voy a emborrachar, a no saber de mí, que sepan todos, 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 que hoy lloré, y que hoy me emborraché, por ti. Muchas gracias, Juan. Gabriel. Gabriel. Bueno, los aparatos no tienen palabra de honor. Se nos trabó el DJ, sigue tragando tacos de chorizo ahí en la carretera, acá. Se trabó unos tacos, penalti, le digo, espérate. Llegando comes ahí con el güero, acá por la independencia, ¿cuál es? O aquí con los mora, oye. Bueno, en todos lados. ¿Los qué? No, pero yo digo otros. Pusimos una competencia ahí de los garcias. No me griten. Porque cuando me gritan me da sueño, ¿vieron? Porque así me lo revivió mi mamá. ¡Deme, tijones! Le digo, espérate, llegar a Nochistlán, ¿no? Se trabó unos tacos ahí por... ¿Cómo se llama ahí? Teo Caldiche. ¿A quién le dijo Mediche? Goto Mediche, me dijo. Ah, Teo Caldiche. No, no se llama Teo Caldiche, se llama Teo González, de mi padrino. Les manda saludos. Me dijo. Me, me, me. Ah, no, no, no. Total que se trabó unos tacos penalty. ¿Saben cuáles son los tacos penalty? Once pasos y suelo. Y llegó un, llegó un chiquillo así, mira, así bien, bien light así, bien deslactosado. ¡Uh! Me da algo a favor, dos taquitos. Dos taquitos, sí. ¿De qué? De hombrecitos. No va a ser machitos, ándele de eso. Con chile o sin chile, mejor sin taco. ¿Ya estamos? Señor de los tacos, express. Hay un Juan Gabriel que me tocó hacer en Parodiando. Este que vieron, pues es como el Juan Gabriel, Juan Gabriel, el Juan Gabriel actual, el que hizo Jaime Varela, que lo hace espectacularmente. No hay otro imitador de Juan Gabriel como Jaime Varela, pero me tocó hacer un Juan Gabriel retro cuando estaba jovencito. Y esta canción es preciosa, ¿me permiten que la cante? Gracias, gracias, porque no traigo más. Con ustedes, Juan Gabriel. ¡Ándale! Yo, adelante, proseguí mi camino, evitando fracasar con otro amor, olvidando todo lo sucedido. Menos música y mejorando todo sin rencor Me te guardo dentro de ti Yo soy de ti, pero te pido un favor Que no abres bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo La lucha mejor fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias, te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me desgracia jamás Muchas gracias, te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me desgracia jamás Jamás, jamás, jamás Gracias Le dijo una comadre a la otra Ay, comadre, comadre, no me lo vas a creer No ¿Qué pasó? Ay, me salió un hijo igualito a Juan Gabriel Comadre Y también canta y compone Dice, no, nomás eso le falta al hijo de mí Pero se tuerce igualito Así, mira Camina como mesero sin charola Así, mira ¿Qué pasó? Oye, ¿sabías tú que los mariconcitos No tienen WhatsApp? Tienen ¿Qué pasó? Así le dijo un viejito a su nieto Mijo ¿Qué pasó, abuelo? Mijo, a ver Enséñeme pues Cómo lo agrego Al WhatsApp Dice, abuelito No fieres Dame mi calculadora Les digo No me gusta decir Maricón ni puñal Hay que respetar Porque les puede salir un hijo así Dígame, don Ferrusquilla ¿Eh? Se me olvidó otra vez Ay, hijo de él No, la traigo Pero Si me contratan el año que viene Probablemente ya Pero no te vayas, güero De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Mira Me echó a andar y se fue Te seguiré esperando No me he querido ir Pero tú sí Para ver si algún día Ay Habrá quien te diga Pero no quien te ruegue Ay, ya regresó Dígale que estoy casado Me gustan más dulitos Pero no, la traigo Usted cuando se venga Se va Un aplauso para mi abuelo Dios lo bendiga Gracias, gracias por Estar al pendiente Mira, ya encontré un nieto ahí Para que se... Cántas en la... Ya se me olvidó el chobón O sea, la chingada Oye Un día le pregunté A un muchacho de esos Joven Si a sus órdenes Ya lo escuché Cantando la canción Del viejito, eh Pícaro Le digo Si no es falta de respeto ¿Usted cómo se hizo puñal? Dice Ay Igualito que usted Preguntando Me caí en los hijos No se espante, señor Mira, cuenta chistes Y no los aguanta Que feo de modo Ay, no Pobrecita, pobrecita, pobrecita La verdad Yo soy Jotito Pero por herencia Ah, caray ¿Cómo Jotito por herencia? Sí, miren Es que mi papá Es Jotito Luego mis hermanos Son Jotitos Y mis tíos Jotitos Mis primos Jotitos Todos Jotitos Ay, ¿qué? ¿En su familia Nadie le gustan las mujeres? ¿Qué en su familia Nadie le gustan las mujeres? ¿Cómo no? A mi mamá Y a mis hermanas Llegó uno con el policía Alarmadísimo Señor Justicia Señor Justicia Allá atrás Allá atrás Y el otro Eso que hiciera usted Dijo Ay, no Tonto Quiero decir Que allá atrás Acaban de atropeciar A un perrito ¿Y? ¿Qué quiere? Que se lo entierre Ay, sí Pero primero Vamos a ver Al perrito Oye Pero quiero que sepan Que tengo El estómago Marcado Por el calzón Mira cómo me aprieta Y jodra Pinche elástico Rojo Tengo aquí Una comezón Y jodra Ah, pero eso sí Para venir a Nochistlán A esta noche tan bonita Dije yo Me voy a poner Mis calzones de golfista ¿Cuáles son? Calzones de golfista 18 hoyos ¿Vieras qué frescos? No, ¿cuál 19? Ese ya estaba ahí Oye Me dieron un consejo Y se lo voy a dar A los caballeros A los hombres Y a mi abuelito Que ya se fue ¿Cómo hacerle Para saber Cuando unos calzones Te los puedes Volverle a poner? Atención No es pegándole Aquel El golpe No Evítense eso Se los quitan Los avientan A la pared Si se caen Aguantan otra puesta Si se quedan pegados Pues no Y menos si se van bajando Como en pausa Así Como aranjas El otro día Salí a un show Me dice mi mujer Gonzalo Porque tengo Nombre de gente La cara La cara no Pero el nombre sí Gonzalo ¿Qué? Te pusiste Los calzones Al revés Lo de atrás Para adelante Lo de adelante Para atrás No, lo cagado Para afuera Uy Yo pensando Que era Nike Mira Tengo Calzones Nike Nomás que ¿Saben qué? Le rasqué Y se cayó La palomita Pero ya Traigo Pero bueno Yo sé que no Soy feo Soy Ay ya Se le va a acabar La ruisa Yo no soy feo Soy incómodo De ver Y menos A un lado De Lupe El de Bronco ¿No? Si está No, fíjate Y Lupe El de Bronco Es el bonito De su casa Tiene una hermana Que está peor Una hermana Que dicen Siendo mexicana Dicen que es Húngara Un garabato Pero se casó Aun cuando le decían La culpa Nadie se la quería Echar acá Se casó Y tuvo una misa Preciosa Los novios Bien elegantes El padre Los invitados Casi tan Alegres Como hoy Aquí Yufi Dicen amigos Muy cercanos A la familia Fernández Que don Vicente Fernández Que don Chente Aun cuando llegaba Bien cansado De un palenque De gallos Veía al Alejandrito Cinco, seis de la mañana Ya levantado Para irse a la secundaria A darle y darle Con la tarea De la ¡Alejandro! ¿Qué pasó, pa? ¿Qué estás haciendo? Nada Porque soy bilingüe Hablo español Y puras babosadas ¿Qué estás haciendo, mijo? La tarea, pa ¿Y por qué no lo hizo anoche? No alcancé Mi ayuda Le ayudo Para eso Para eso me tiene ¿Para eso me tiene? Écheme la primera ¿De qué es la tarea? De español Mi mero mole Mi mero mole Écheme una Ahí le va Por chata ¿Se escribe con H? O sin H, mijo Por supuesto, Alejandro Por chata ¿Se escribe con H? Si no Diría Por cata Ah, sí, cierto La que sigue ¿Cómo se escribe bala? ¿Cómo se escribe bala? Pues Pues como suena Ah, entonces ¡Pum! Ándele Ándele, pum La que sigue A ver, apá Nómbreme Una fruta O legumbre Con todo gusto Fruta O legumbre Sí, apá Fruta O legumbre Claro que sí Nomás dígame ¿Qué es legumbre? Pues una verdura Ah, bueno Puede haber empezado No sé Se me ocurre Zanahoria ¿Y cómo se deletrea? Ah, no Mejor se me ocurre Papa Póngale ¿Pá? Pa La que sigue La última, pa Écheme la última La última Y nos vamos Usted la escuela Y yo voy a descansar A ver, dígame ¿Imbécil? ¿Se acentúa? Claro, mijo Con los años Dale Oye, pero el Tiziano Ferro ¿Qué andaba diciéndose, güey? Que las mexicanas, ¿qué? Feas y bigotonas Por favor, hombre Yo no veo una sola mujer Bigotona El foco no me deja Pero Seguramente no hay Claro Ahora entiendo También es gay Se declaró gay Bueno, eso dijo No sé si por publicidad O porque realmente Si realmente Le gusta el chapurrado De vampiro Pues Pero él también Como Reggie Martins Dijo A la prensa italiana Y quiero decir Y la gente Que yo son Puñale En italiano Soy Soy gay Yo son Puñale Tuto Puñale Puñale Tuto Poche cosas Tuve cosas Ahora Ahora entiendo Eso Eso de que las mexicanas Son feas Y bigotonas Es la mentira Es la mentira Es la mentira más Fija que he escuchado Pero vieran Como se vendieron Rastrillos Pues unas por otras Pues Pero Como quisiera Que a Tiziano Ferro Al que ahora le gusta Que le pongan De los inútiles Una señora Mira que coraje Le da Aca Ahorita ni se acuerda Que debe en la tienda Una señora Robusta y corpulenta Conocida como La maravillosa Paquita La del barrio Venga ¿Me estás oyendo Lo que? Búrlate mientras puedas Ya te vi A ver Mándeme un Tequila como el de ella Por favor Pa' andar iguales Lo que hay que hacer Pa' tragar Cabrón Mira No me alcanzó La cartulina Pa' el vestido Completo Se me está Metiendo Se me está metiendo Un chifrón de aire Nomás con que No empiece a chiflar Ahorita Porque Un aire colado Un viento Polaco Por la cola Quiero saber Quién fue el inútil Bueno para nada Junta pilones La mecazuela Salta pa' atrás Y rasca huele Que me acaba de gritar Rotoplas Si yo no estoy gorda Estoy llena de rencores Hecha de vampiro Ahora que estuve contigo Pobre machito Fue creyendo Ya te vi en puros canciones Y he podido descubrir De que tú no tienes nada Pero nadita de nada Nada de qué presumir Y aunque me puedes contar Si no te vieron mis ojos Tan solo me hizo reír Yo me esperaba Los brazos Tan musculosos y fuertes Y resultaron Fue éxito Yo me esperaba Un cuerpazo De esos atletas Marcados Y resultó Mira Un pellejito Tienes los ojos chiquitos Tienes el pie chiquitito Tienes el talón chiquito En fin que todo chiquito Paquita la del barrio Maravillosa Dígame ¿Ya me va a cortar o qué? ¿Ya? ¿Ya me tengo que ir? ¿Cuatro minutos? No, pues de una vez ya la chiquita No alcanzó a cenar El siguiente no me duda Veinte minutos Una sola canción No, es que la noche sigue ¿Qué más tenemos, maestro? Gorditos con Atole ¿Qué más? Ah Viene el También, sí ¿El gatillero? Híjoles Para el balazo Vámonos a la chiquita Ya me confundí ¿Qué sigue? Bueno, vamos a aprovechar Que ya nos vamos a despedir Voy a traer una canción Para recordar Con gran cariño Y gran respeto Un número muy emotivo Muy bonito Vamos a recordar Desde aquí hasta el cielo Vamos a recordarlo a él Vamos a recordar Al señor Javier Solís Véjame ¡Véjame! 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 Ahí está, ya lo recordamos Muchas gracias Muchas gracias Dios los bendiga Soy Gonzo ¡Sas! Hasta pronto Los chistlán Besos Dios los bendiga Gracias En una puta chiquita Que parece que aún está El amor de la noche Me metí a echarme unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya me andaba de hambre Ya ve que el hambre es caniga Pero más el que lo hago antes Se me arrimó una morena que está barrigo de tierra Me dijo que ese hombre se puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera Cuando mire aquella prieta se me olvidaron los tatuos Le dije traiga cerveza, te pongo Yo sirva los tatuos Y usted se sienta conmigo Al divertirnos un rato No quería nada el amigo Hasta los tatuos se le olvidaron La pregunta de rigor Le pregunté, eres casada, me contestó vivo sola Pero antes de que le sirva, ponga, mi hermana, pianola No más le pones su mente Porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos Hoy día mi gana me será El caso es que hasta bailamos a punto de borracheras Bailamos la cucaracha Y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo, no chiquitito En eso sí no quedamos Pero si traes dinerito Hasta una porca bailamos No quería nada el amigo Le seguimos o le paramos Sale ¿Traen tiempo, muchachos? Porque aquí no vamos a amanecer No hay Vente tú, mija Vente tú Alto ahí, dijo no sé quién Quiero mandar un saludo muy cariñoso Hasta San Francisco Porque nos están escuchando desde allá A un muchacho que se llama Juan Juan Muñoz Hace rato mi hermano Yo estaba en el hotel Me dice, ¿qué cree? Todo lo que está pasando en Ochistán Se está siendo Está siendo visto Por todo el valle de San Joaquín San Francisco Stockton Y todo ese valle Me dio mucho gusto Y desde aquí Quiero que sepan Que los están viendo No sé si está en canal de televisión Por aquí o no sé O alguna cámara escondida Como siempre Con su debido respeto Para usted, señorita Venga de ahí El es ¡Suscríbete al canal! No seas tan coqueta, sé más de certita, ella me contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Yo no te he querido, mis padres me han dado, estaré perdido cuando me he casado. No quiero pasar la vida con un saloso amargado. ¿Tampoco no es cierto? ¿Quién quiere pasarse la vida con un telombo amargado? ¡Ánimo! ¡Sí, señor! No quiero pasar la vida con un telombo amargado. Saco la pistola para amenazarla, pero la Teodora le atrevantó el arma. Con ella los ocho tiros, se los sepultó en el alma. Luego la mintieron, pero a Teodora los jueces la vieron tan entalladita, la libertad le dieron. No más porque era bonita. No más porque era bonita. Con ella los ocho tiros, se los sepultó en el alma. Con su vestido en tallado. Gracias, muchas gracias. Mi señor. Y arriba no ha chistado y sus árboles. ¡Ánimo a la vida!